¡Bienvenido sean todos al Money Match! Money Match entre Rugar, Rugar, Suda y Master Agua, o mejor conocido como Master Oscar. ¡Sean todos bienvenidos a GAN DESMADRE! ¡A huevo chinga! ¡Oli! Yo vengo aquí porque pues Oli. Ya estoy. ¡Ya, ya, ya! ¡Atense! ¡Ya, dense sus putazos, sus alguazos! Es un Money Match patrocinado por LSA. Entonces no se puede más. ¡Uno! ¡Ya! 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 ¡Se comenta sola esta madre! Rugar, Suda. ¡Oh! ¡Rugar! ¡Qué magnífico Forward Smash! Rugar, Suda, pero Oscar se está poniendo muy nervioso. ¡Veanle la cara! ¡Sigue siendo hermoso, pero está muy nervioso! ¡Eso es un sudor match! ¡Definitivamente! ¡Y con ustedes mi compañero Beto! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Loba! ¿Dónde estás? ¡Te necesitamos! ¡Loba! 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 ¡Eh! 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 ¡Olé! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Aguita! ¡Ay! ¡Están yendo con todos estos muchachos! ¡Aguacate! ¡Capita! ¡Eso! ¡Tú sí te la sabes! ¡Hadle pipí encima! ¡Ya! ¡Ya no regresó Rugar! ¡Ya no regresó! ¡Aguita! 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 ¡Wey! ¡Así no era Wey! ¡Más de Oscar traccionando al Agüita! ¡Todos en el cuarto de San Salados menos Ruga! ¿De qué se trata? ¡Sobredive! ¡A la zona bizarra del LCA! ¡Aguita! ¡Jaja! ¡Rugar! ¡Rugar Suda! ¡Rugar Suda! ¡Rugar Suda! ha llegado. Muchachos, ya pueden empezar, ¿eh? ¡Hala, Master! ¡Wey! ¡Agua! ¡Wey! ¡Es fácil! ¡Agua, güey! ¡Easy money, güey! ¡Échale un aguacate! ¡Easy money, güey! ¡Rugar es fácil, güey! ¡Easy money! ¡Easy money, güey! ¡Esto ya se descontró demasiado, güey! ¡No, entras en su money! ¡Eso! ¡Agua, güey! ¡Agua! ¡Agua, güey! ¡No! ¡Ya, ya, ya perdió, güey! ¡Aaah! ¡Qué buen! ¡Qué buen clavo se acaba de echar, Master Oscar! ¡Rugar ya está sudando realmente! ¡Rugar sigue sudando! ¡Wispy no trae! ¡Vamos, Master! ¡Vamos, Master! Lo gracioso es que todos los que están presentes están con Master y ni uno, ni uno solo le grita a Rugar ¡Mi Rugar mismo! ¡Dale! ¡No, no, güey! ¡Aguita! ¡Ahí! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Aguita! ¡Otra vez! ¡Aguita! ¡Aguita, güey! ¡Échale agua! ¡Aguita! ¡Eso va a matar! ¡Aguita! 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 ¡Clavo! ¡No hay clavo! ¡Aguita! ¡Concha! ¡No! ¡No! ¿Es 3 de 5? ¡Sí! ¡3 de 5! ¡El agua puede regresar! ¡El agua junto con la sal y el sudor! ¡Es una combinación muy fea ahora que lo pensamos! ¡Echa el agüita! ¡Y con su sal! ¡Oh! ¡Eso está interesante! Rugar solamente tiene que ganar una sola más para ganar el molimatch ¡Sin embargo, si Master Oscar le echará agua! ¡Se lo pondría más difícil! ¡Lylad! ¡Ay! ¡Lylad! ¡El mejor amigo de Ruga! ¡Lylad! ¡De todos! ¡Es que es como Chabelo! ¡Es que es como Chabelo! En palabras de Chaz, le gusta cuando Lylad se incline ¡Aguita! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Es como bonito, güey! ¡Es como bonito! ¡Aguita! ¡Woo! ¡Güey! ¡Necesito agua! ¡Dame agua, güey! ¡Ey! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! Agüita ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese ruga se cree, Bayonetta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Counter! ¡Counter! ¡Aguita! 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 ¡Capazo! ¡Y se termina el tercer juego a favor de Master Oscar! ¡Eso es todo! Disculpen a todos los que estén escuchando esto Creo que estamos envisando demasiado el micrófono Perdonen, sus oídos están siendo violados Pero la sala aquí está presente Rugar Venga a rugar Erdoch Hunter Sí, ahí sí Pero el presupuesto No nos tocas para la cámara Estamos trabajando con Atrévete a soñar Se escucha muy chido No puedo decir que no Queremos ver sal ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? Esa ruga se cree volador No tiene piernas ¡Counter! 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 Se la volvió a mamar Se la están mamando bien duro ¡Quiero escuchar a esos gemidos! ¡Así era, chingada madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué! ¡Bien! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Métale la capa por el ano Y se la sacas por la boca Ni pedo, ni pedo Aún se puede, aún se puede Eso no está acabado ¡Venga, Oscar! ¡Erdotch! ¡Cruz! 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 Eso fue la monimax Tan emocionante y esperada por todos Gracias por sintonizarnos ¿Pero no son tú ni Loma son castes? ¿De ahí? Sí, yo lo sé, yo no casteo ni madres A continuación la Criobattle